Mi Corazón De Sangra Por Ti Y Sin Razón Te Burlas De Mi Voy A Pensar Lo Malo De Ti Porque Mi Vida No Se Maltrata Si Tu Ve Celos Me Das Cuando Pasas Así De Manos Con Otro Eres Una Infeliz Imposible Cambiar Tu Modo De Ser Lo Tuyo Es Vanidad Que Fena Me Da No Voy A Dar Mi Brazo A Torcer Yo Se Que Tu Me Quieres Y Vas A Volver Y Te Diré Que Es Muy Tarde Ya Anda Y Sigue Tu Camino Y Déjame En Paz Eso Lo Que Tienes Que Hacer Sigue Tu Camino Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Pero Que Sigue Tu Camino Y Déjame En Paz Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Mira Que Yo Quiero Cambiar Mi Vida Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más A Donde Irás A Donde Irás Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Pero Que No Quiero Que No Quiero Que No Me Tote Más Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más No Me Molete No Me Molete Más Es Más Vaya Sigue, Sigue, Sigue Pero Que Sigue, Pero Que Sigue, Pero Que Sigue, Pero Que Sigue Tu Camino Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Anda Morena Linda Y Busca Tu Destino Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Mira No Se Donde Vas A Llegar Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Sigue Palante Que Algún Día Llegará Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Vente Yárgate Con el Negro Julián Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Ese Negrito Te Sabe A Mar de Venta Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Yo Sigo Mi Vida Que Chévere Mamá Sigue Tu Camino Y No Me Tote Más Pero Que Sigue, 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 Sigue